¿Me estáis diciendo que tu selección, la que tú jugaste, le gana a la actual selección, la de Colombia? La del 2014 sí le gana, la del 2014 sí, la de antes no sé. ¿La tuya, Ñol? ¿Tu selección le gana a la actual peruana? ¿La del 98? Sí. Puede ser, la del 98 puede ser. Lo que pasa es que esa jugaba más, pero hoy por hoy el fútbol ha cambiado mucho, que es más dinámico. Sí, sí, es más veloz, se juega a otra intensidad. Yo creo que las transiciones de Spadolo hoy en día son más rápidas. Las transiciones son más rápidas. ¿Por qué? Porque los centrales son más rápidos. Claro. Mi selección del 98 le competía a esta de... A la época dorada. A la dorada, no a la de hoy. No, a la de hoy le ganamos, pero a la dorada, sí, a la dorada le competía. La dorada corriendo los iba a matar. La dorada corriendo los mataba. Ya le hacían esas 7 por 1 al Guatón Vega o al Coto Sierra y ya los mataban. Claro, esa cuña estaba así mirando. Ese medio campo, ese medio campo. Sí, pero si la pelotita pasaba en medio campo, yo y Salas arriba, ¿sabes qué? No. Ahí podíamos... Ustedes eran mortales. Y la de ese Roberto le gana a la... No, la de ese Roberto. Goleada, la metida. Goleada. Goleada. Sí, goleada. 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 Goleada.